hola hola chicos y chicas como están bienvenidas sean otro día más a este canal muchas gracias para acompañarme otro día más mi nombre es yvonne y les doy una cordial bienvenida y en esta ocasión les comparto estas hermosas ideas para decorar tu hogar para esta próxima navidad 2021 2022 son ideas hermosas que te encantarán con estos colores que serán los de la tendencia en esta navidad 2021 2022 con los colores tradicionales de la navidad así que amigas estas hermosas ideas te darán pues la oportunidad de que si tú tienes algo en mente y tienes algunas de aquellas decoraciones que te muestro en estas hermosas ideas pues ahí puedes tomar algo y te tener en mente más o menos despejar de tu mente qué es lo que crees que puedes hacer en tu próxima decoración y también reutilizar algunos de los elementos que tenemos en casa también volver a reutilizarlos para este próximo año ya que recuerden que la navidad es disfrutar recuerden que la decoración es disfrutar en familia de cada adorno que coloques en tu hogar la convivencia con la familia con los hijos ya que los hijos forman parte fundamental en la decoración de un árbol y del hogar hay que decorar en familia para que esto sea hermoso lo disfrutes y te llene de mucha satisfacción tener tu hogar hermoso recuerda que este año que este año los colores tradicionales serán la tendencia y tú los puedes mezclar como más te gusten ya sea con blanco dorado plata el color que tú elijas lo vas a convertir en una decoración súper hermosa acogedora y que te encantará así que amigas las dejo disfrutando de estas ideas no se olviden por favor antes de irse regáleme un dedito arriba y si fueras tan amable de compartir este vídeo te daría muchísimas pero muchísimas gracias nos vemos hasta un próximo vídeo amigas bye y 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